¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Siney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo unas compras de las tiendas estas chinas de Shein y de Joints porque tenía muchos paquetes en tránsito y demoró lo que le sigue a la vida. De Correos del Ecuador ya me llegaron todos los paquetes así que vamos a empezar con estas compras. Que por cierto, estas compras también fueron medio dramáticas y una persona casi me roba los paquetes o uno de ellos. Fue muy loco. Vamos a mostrar primero las cosas de Shein porque son menos cosas y luego vamos con lo de Joints que en serio es el pedido. Lo primero que me llegó es este pantaloncito de acá, un jean corte alto, paticorto porque ahora está de moda la paticortura, me queda como a mitad de canilla, pantorrilla. Pero el problema es que yo no entiendo cuál es la estructura física de estas chinas porque esta cosa de acá me queda embutida, chupadita así. La barriga o la cintura me queda grande, entonces yo no entiendo si estas chinas son barrigonas y patiflacas. Pues yo soy patiflaca, pero voy, o sea yo soy un palo, voy acorde, línea recta. No entiendo, es paticorto, me queda bien chévere. Está bonito pero lo tengo que mandar a arreglar. Luego me pedí unas pijamas porque desde Venezuela no me compro pijamas y aquí son como muy caras y yo no voy a pagar 30 dólares por una pijama así que vamos a aprovechar que esta gente me manda cosas gratis, señores. Me pedí esta pijama de acá que me encanta, me fascina porque las mías están todas... Es un aguacate que hace cardio, me encanta. Y este es el shortcito, es talla XS, me queda nené con te quiero mucho, me encanta. Es más, con esa camisa yo podría salir a la calle perfectamente. Para este chévere el short es chiquito, pero está cómodo, o sea, no es como apretado, es como que puedo fluir en la cama. ¿Dormir conmigo? ¿Puedo dormir? Me encanta, está demasiado cool. Al fin voy a dormir con una gente, de no como una bordea, espera. Y la siguiente de acá, esta me encanta también. Bien, es de chile, dice Just Chili. Yo también saldría con esto a la calle. Cuando se pongan todas roñidas, ahí se la uso para dormir. Es que no estoy acostumbrada a usar ropa tan nueva y elegante para dormir. Es como que con la camisa rota, esa. Esa es la suavecita. Y este es el short. El short de este es más grande a pesar de que es igual XS. Pero está bien, igual como es para dormir, tampoco quiero algo que me quede súper apretado. Que me dé movilidad para yo poder extenderme en la cama. Esta es la que me queda más grande. Como te dije, lo del short. Pero no importa, o sea, yo lo normal. Fuera, fuera, fuera. No podía hablar. Sería como que aquí un poquito, pero... Ah, es para dormir. No importa, porque fluya más aquí los pedos realmente, que más puedo decir. Bueno, nada. Pero está linda y es chile. Pero esta camisa yo lo siento. Me voy a poner un chile que yo voy a salir hasta la calle. Preguntando. Cuando esté roñida, la uso para dormir. Y por último de este pedido de acá, lo que más me encanta del universo es... En estas compras me volví loca con dos cosas. Las carteras y los zapatos. Y Shane pide esta car... Pedí. Pedí. Pedí no. Pedí. No sé ni hablar. Esta cartera preciosa, hermosa. Ustedes saben que yo trabajo con fotografía y video. Entonces es como demasiado yo. Es un clutch o no sé cómo se llaman estas cosas de fashion blogger. Lo único que sé es que está divino de la muerte. Lo que no me gusta mucho es la cadena. Porque se ve que es como un poquito barata. Me gustaría ponerle una correa de mis cámaras. Para que se vea como más auténtico. O si no, le compro con otra correa normal. Pero está preciosa, preciosa. O sea, me encantó. De todo lo que me llegó, esto es lo de mejor calidad y está divino. Luego me llegó en otro paquete, esto de acá, que es un conjunto precioso, divino. Lo único que no me cuadra mucho es esta tira así como de goma, así como... ¿Por qué no la cortaste? Pero así venía el diseño. O sea, el diseño era así. Es un crop top. Hermoso, divino de la muerte. Pero esto así como que a la gente le dijo, ¿sabes qué? A mí me da flojera rematar esto. Yo lo dejo así y digo que es una nueva moda. Pero bueno. Y es una falda acá abajo. Hermosa, pero adivinen qué. Me queda grande. Porque esto, la idea es que quede en la cintura. Pero yo tengo la cintura muy delgada, como todo en mí. Entonces me quedas en la cadera, pero en la cadera se ve como... Así que no me gustan las cosas a la cadera. Ya quiero todo como que a la cintura para que me arme un poquito de forma. Porque ustedes saben que soy así. Entonces uno necesita un poquito de tú, ¿sabes? Sí queda. Y es largo, o sea, es hasta la rodilla. Y también tiene estas ligas aquí. Pero abajo en la pierna no me molestan. Pero aquí es como que, no sé. Ya veré qué hago con ellas. Y más bien como que las corto o lo coso así al revés y listo. Está bonito. Pero como les digo, me queda otra vez como dos deditos acá en la cintura. Porque la idea... Sí, es falta gente. ¿Qué te puedo decir? No es culpa de la ropa. Es falta de gente. En la cintura. Necesito una costura de alguien que por favor me recomienda una aquí abajo. Está cool. Es muy largo. De hecho, no sé si se ven que es acá. Como cuatro dedos debajo de la rodilla. No me incomoda realmente. Lo que me incomoda es esto. ¿Qué vaina es esta, morra? ¿Por qué no la pudieron... No sé, capaz que es muy falso. Y yo no soy falso. No lo sé. Pero está raro. Yo creo que te lo voy a contar. Es que estás ahí. Estás como ahí con una veja frente a la gente que te hagas. ¿Te tocó? Con una campanita, ¿verdad? Y lo último de Shein es este conjunto de acá que también es como deportivo. Este me gusta bastante, pero tiene una raya en el centro de la camisa. Guay. Me incomoda muchísimo que tenga una raya aquí. Es la costura. Es la costura. Está enfrente. O sea, si ponen una costura debería estar atrás querida. Pero me gusta el detalle de que es aquí como arrugadito y también es crop top. Está muy bien. La tela es medio transparentosa, pero nada que un buen brasier blanco no solucione lo único de la raya. Pero bueno, puedo vivir con ella. Y de abajo es un mono, un legging, un jogger, un pantalón de algodón tipo Adidas. O sea, cosas así. Está bien bonito. Me gusta. Es medio transparentoso. No es para hacer ejercicio. Parece de hacer ejercicio, pero es como para andar. Como si fueras a hacer ejercicio, pero no eres a hacer ejercicio, pero lo que vas es a Chapinta. Algo así. Y bueno, estas fueron todas las compras de Shein. Acuérdense que todos los links se los dejo acá abajo en la caja de información y también a veces me dan un cupón de descuento. Si lo encuentro, se los dejo acá abajo para que cuando compren, tenga algo ahí adicional. Ahora vamos con el pedido de Joins. Esto lo pedí en enero, pero el problema no fue de la tienda. El problema realmente fue de Correos del Ecuador, que no entiendo por qué demoró tantísimo. Es la primera vez que demora tanto en entregarme las cosas. Esto todo aproximadamente llegó entre marzo y abril y me lo entregaron todo por partes, pero lo último la semana pasada. Entonces, no sé qué pasó, de hecho hubo un revuelo y una persona estaba como que alertando mi paquete y ese paquete se lo iban a dar a esa persona. Pero entonces Correos del Ecuador me llamó a mí para decirme, oye, pero ese es tuyo, es de él y yo no entiendo, pero cuál es la orden. Yo tengo tantos paquetes a veces en avísalo que no sé a cuál se refería específicamente y fue un desastre y fue muy extraño porque en ese paquete que me lo querían robar, que era un hombre, vino algo de hombre que yo no pedí. Entonces me quedé confundida. ¿Será que ese hombre pidió algo en esa tienda y le dieron el mismo tracking que a mí? ¿Pero por qué? Guay, no entiendo. O sea, todavía es un misterio sin resolver. De hecho, tanto así que no boté lo que decía acá porque lo habían puesto, mira, se llamaba. Si estás aquí, señor, señor Héctor Herrera Spinelli, ¿por qué quería robar mi paquete? ¿Y por qué había una cosa de hombre en mi paquete? Es todo muy confucción. Confucción. Esa es una nueva palabra. Confucción. Bueno, este primer paquete que me llegó del pedido que hice con ellos, que fue bastante grande, los que les comento que fue algo de hombre, es estos zapatos aquí, que por cierto, no le quieren ni siquiera producción, son chiquitos. Son talla 42, pero en versión china estos son como 40. Son estos zapatos acá. En esa misma orden vinieron un montón de zapatos y vinieron estas de acá, que ya están asquerosas, porque les digo, esto de acá me llegó como en abril y yo le he dado palo, 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 palito, palo, eh. Estos son unos Converse marca Choula Fan, marca registrada Choula Fan. Están bonitos, como te digo, los he usado un montón, están asquerosos ya, como deberían ser unos Converse. Pedí estas botas de acá, de tacón, me encantan. Yo no soy mucho de usar tacón, pero estas están súper cómodas, porque tienen bastante plataforma. Me quedan un poquito grandes, porque todos me lo mandaron enorme. Estas son talla 40, yo pedí talla 38. Pero bueno, nada que unas medias gruesas y algo aquí en la puntita no solucione. Igual no es que son tan, tan enormes, pero sí. Me quedan un poquito grandes, pero están bien bonitas. Son como de terciopelito, no siento que vayan a ser las botas más duraderas del mundo, pero son gratis. Y hablando de botas, esto tiene una tierra encima, porque les digo, tiene mucho tiempo en mi armario. Lo siento, soy una youtuber profesional. Estas botas de aquí fue un desastre. Y casi se me cae. Estas botas no son del color que las pedí. Las pedí cafés, las pedí marrones. Y eran, se veían en la página que eran como de terciopelito, de gamusa, de gamusa cafés. Y no, me las mandaron otra vez en negro. Y talla 39. Pero son muy grandes. Estas sí me quedan nadando a comparar con las otras. Y son muy parecidas. Entonces estas de acá, yo creo que les voy a regalar, se las voy a vender. No sé qué voy a hacer con ellas, pero no me las voy a quedar. Nada más las estaba guardando para este video, porque son muy, muy, muy parecidas a las otras. Son más incómodas porque tienen más tacón y las quería marrones. Pero bueno. Y por último, en zapatos. Lo que me gusta es que todos los zapatos los entregan en fundita. Debería guardarlos así porque no se llenaran de polvo, pero las tengo con otros zapatos de ahí. Son estas de acá, me encantaron muchísimo. Son como zapatos de fashion blogger, ¿sabes? Uno siempre intentando subir un nivel. Son estos zapatos, no sé cómo se llamarán. Son como unos suecos, con tacón. Son bonitos. La otra vez fuimos a guayarte, casi muero en el intento, pero aguanté. Les puse una plantilla para que fueran más cómodos. Estos sí son talla 38. Están bien. Igual soy 37. Pero uno pide 38 por si acaso y esta gente me la manda como dos tallas después. Pero están bien, bien bonitos y son súper económicos. Así que me gustan, están lindos. Pasaron la prueba. Y no es como de estas que se hacen como... ¿Cómo se llama esto que hace clip? El gancho. El gancho. Bueno, ese gancho no lo tiene, sino que es como si fuera una cartera normal. Cuando esté preñada me la pongo, pero mientras tanto, pues mi vida no. La uso así como una tuqui. Como una malandra, pues que te puedo decir. Porque hay que usarla, ya llegó. No es que está mal, es que está muy grande. Pero bueno, estas son las cosas que pasan cuando uno compra en tienda china. O algo te viene muy grande, o te viene muy chiquito, o te viene un color que no pediste, o te viene unos zapatos que tú no pediste. Y una gente te intenta robar el pedido. Lo digo. O sea, a mí no me importa si esto me llegó así porque yo no pago por esto. Pero si yo hubiera pagado por esto, se arma un peor. Pero como esta vaina es gratis para mí, está bien. Funciona chévere de pinga. La siguiente mochila es esta de acá. Esta es como quería que fueran las botitas que me llegaron de otro color. Que es como una gamusa, un terciopelo, no sé cómo se llamará. Color café. Me encanta porque tiene unos flecos, una cosa. Es muy bonita. El problema es que esto tiene una peste. Uf, es que esto apesta a químicos horribles. Y de hecho, esto de acá yo se lo planché con un poquito. Le pasé la plancha de vapor y se plancharon. Porque esto llegó como yo cuando me despierto en las mañanas, así. Así con los pelos, así todo enchurrado. Es que el material está como duro y apesta. Pero, o sea, te digo que huele horrible, horrible, horrible. No sé cómo quitarle la peste. Pensé que orándolo. Orando se quita el olor. Por favor, mi hijita, que se te quite ese tufo que tienes. Amén. Oriándolo. O sea, como que le entra al aire, se le iba el olor. Pero no, es que está como muy impregnado. Y no sé cómo lavar este tipo de material. Porque si lo moja, sé que se pone aún más tieso. Entonces, si tienen alguna recomendación para quitarle el olor y que no sea orando. Me lo vean acá, van los comentarios. Qué pendejada, digo yo. Pero está bonito. Sé lo que apesta. La siguiente mochila. O sea, es que pedí. Yo no sé en dónde iba a meter yo tanta mochila. Esta de acá, la siguiente mochila. Buenas tardes. No me gustó tanto porque siento que es como extraño que sea como que, como muy cuadrada. ¿Sí me entienden? Pero está bonita. O sea, estas dos bolsillos extraños del lado funcionan. No son falsos. Tienen aquí unos bolsillos. Acá tiene otro. Y trajo como una tira para ponérsela así. Pero esto sí es muy raro. Ponértela aquí así y ponértela así con estas tiras acá. Eso sí no. No creo que la use realmente. Eso no me gusta. Pero está bien para ir al centro, trabajar, cualquier cosa. Yo sabía, es complicado. Y esta cartera que es la que más me encanta. Es como la versión de la cámara. Pero es que esta de acá es hermosa. La amo. Yo sé que ya uno va a cumplir 25 años. Tiene que ser una gente responsable. Que se viste como gente adulta. Pero no me importa. Es hermosa mi cartera de Sailor Moon. Sé que la mitad de la gente no sabe qué es Sailor Moon. Porque esa gente es muy joven. Pero bueno, les voy a dejar con una imagen de Luna. Era la gatita de Sailor Moon. Yo amo los gatos. Y está preciosa. Divina de la muerte. Tiene unas orejitas. No puedo creer esto. Me transformé. Algo muy extraño está pasando. Y por último pedí estos tres trajes de baños. Jamás había pedido trajes de baños en tiendas chinas. Porque yo soy un palito, flaquito. Una cosa que no tienen ni por adelante, ni por atrás, ni por ningún lado. Entonces mi miedo era, eso me va a quedar gigantesco. No confío, no sé. Y además que las tallas no eran muy específicas para trajes de baños. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Esta vaina es gratis. Estos trajes de baños estaban en descuento. Viene el veranito, que ahorita, de hecho, no es temporada de playa en Ecuador. Más bien hace frío. Pero, para cuando me quieran sacar a pasear, a quitarme este color de pandeyuca que tengo en el cuerpo. Tengo estos trajes de baños. Y para mi sorpresa, mira. Me quedaron nenes. Bueno, más o menos. Con lo que se puede, ¿no? El primero de acá me encanta porque es rosadito. Esto hasta el momento que lo estoy grabando, no sé si lo voy a mostrar. Porque uno no tiene que mostrar su vergüenza. Si yo tuviera que lucir, mira. Vean teta, vean... Pero no. Es como mostrar una tabla. Esto de acá también me queda bien. Y lo que me gusta es que no me divilan a la nalga. Porque yo tengo unos trajes de baños que me hizo mi mamá. Que eso me queda a mí así. Que me hace como... Como triculito. No, triculito sería así. Y del otro lado. Como que te... Te hace una lonjita y que no tienes. Uno que no tiene. Pero este está bien bonito. Tiene forro por dentro. Está bien cosido. Es bien linda. Y la tela es bien bonita. Pero vamos a ver... Después de unas lavadas y unas bañadas en el mar y en la piscina. A ver si esta baña no se destiña o se desintegra. Les estaré contando. El siguiente es este de acá. Este de acá me encanta. Me encanta también. Pero tardé como dos horas para ver como era que se ponía esta vaina. Porque tiene mucha tecnología para uno. Nuevamente tiene su copita. De este traje de baño me encanta. Es el cruzadito que tiene. Queda súper bonito. Pero va a quedar como un tigre cuando me broncee. Como si me bronceara. Pero bueno. Y esta panties o... No sé cómo le dirán a la parte de abajo. Una pantaleta bueno hizo. El calzón. Como le dicen acá. Es de estos que se amarran a los lados. Entonces yo pedí uno normal. Y otros que se amarraran a los lados. Por si acaso si eso me quedaba mirada aislando. Yo podía amarrar para que taparan mis nalguitas y mis vergüenzas. El último traje de baño y el último producto por este haul es este de acá. Este sí me queda un poquito grande. Debo admitirlo. Este es de off shoulder. Como de campesina. De estos que te quedan así. Y la panties de abajo es del mismo. Es el único que es igual de arriba y abajo. Igual es de agarrar aquí a los lados. Está bonito. Igual me queda un pelín grande. O sea. Esta ya es igual. Pero me queda un pelín grande. El otro me queda un. Bueno chicos. Estas fueron todas las compras de parte de Shee y de Joins. Recuerden por personas nuevas que me están viendo en este canal. Estas tiendas me mandan estos productos gratis. Pero no quiere decir que ellos me pagan por decir cosas buenas de la marca. De hecho hay cosas que digo que están bien. Otras que no. Porque si ustedes llegan a comprar algunos de estos productos y les sale mal. No le van a echar la culpa a la página. Me van a echar la culpa a su servilleta. Entonces por eso siempre soy bastante sincera. Y les muestro las cosas a detalle. Para que ustedes decían si vale la pena o no comprar. Recuerden que igual esto es un volado. Me puede salir bien a mí. Pero a ti tal vez te sale otra cosa totalmente diferente. Y bueno chicos. Este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Si les gustó dale un like. Suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho es súper fácil. Dándole un botoncete que dice suscribirse y activa la campanita. Yo subo videos todos los dados a las 5 de la tarde. Hola Ecuador. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Ay, no! ¡Por el poder de la luna! ¡Ay, cuño! ¡Que la luna! ¡La luna! ¡Para la verga! ¡Suscríbete al canal!